Mira que tal vez yo estoy un poco loco por creer Y soñar despierto que tu risa encantadora juegue con mi piel Y hace tanto tiempo que mis versos no fluían tanto La verdad es que hoy siento que a pesar del corto tiempo que te veo de seguido Puedo ver que tu sonrisa seria está tan llena de magia Que lo siento cerca que te estás robando, mira poco a poco mi voz Mira que hoy siento que esta noche ya no fue tan corta Tal vez como ayer, solo pasan por mi mente anhelos y deseos Por tu boca y tu miel, pero tengo tanto miedo de sentir por algo que se no tiene final feliz Me lo dice mi razón, me lo dice mi intuición Pero que va, no quiero ya seguir a la maldita razón Quiero conquistarte y quiero que me des un poquito de tu corazón Pero da igual, no puedo más, quiero ser tu dueño y volar Al punto más alto, regresar intactos y ahora sin poder continuar Miedo, mi miedo a la tempestad Miedo, tu miedo a arriesgar No sé ni lo que sientes, solo sé que hoy me quieres ver A solo contemplarnos sin pensar en nada Hasta que el sol llegue otra vez Nena yo sé que tienes un pasivo inmenso en ese corazón que lucha por salir Quizá solo a caminar, hasta de pronto a volar Pero que va, no quiero ya seguir a la maldita razón Quiero conquistarte, quiero que me des un poquito de tu corazón Pero da igual, no puedo más Quiero ser tu dueño y volar Al punto más alto, regresar intactos y ahora sin poder continuar Miedo, mi miedo a la tempestad Miedo, tu miedo a arriesgar Sé que no es eterno este miedo de los dos Que a veces vale serle caso al corazón Ya verás, ya verás Miedo, mi miedo a la tempestad Miedo, tu miedo a arriesgar Música Música Gracias por ver el video.